de local, sacaron sus armas y no dudaron en apuntar a los trabajadores para así reducirlos y quitarles no solo el dinero, sino hasta las zapatillas. Tres trabajadores de este local quedaron heridos debido a que los asaltantes los golpearon. En su huida, esos delincuentes fueron perseguidos por la policía, logrando capturar a dos de los tres hombres quienes pertenecerían a la banda Los Temerarios de Villa.